mis amigos si en determinado momento usted va por la vía si está húmedo está mojado o hay fango en el pavimento en la carretera y usted frena y el carro se le trata atravesar sea doble troque sencillo o tractocamión que debo hacer en ese instante suelto el freno y vuelvo y oprimo suavemente hago suelto y vuelvo y freno si no tiene el sistema ABS si no tiene el sistema de bloqueo entonces lo que puedo hacer soltar y volver suelto para que el carro vuelve y tome su como se dice su dirección su camino porque nosotros lo vamos guiando y vuelvo y freno pues para que seguir deteniendo el vehículo eso es lo que hay que hacerlo repetido a veces si nos llega a suceder eso en el digamos se nos llega porque si nosotros sostenemos estamos bloqueando totalmente las ruedas y perdemos el control totalmente del vehículo entonces lo aconsejable tanto el carro pequeño como un carro grande lo aconsejable es y más que todo si usted lleva un tractocamión es aconsejable eso y ayudarle un poco en la frenada suave con el pivote y endereza a uno el camión listo es un detalle ahí es que hay que tener en cuenta mis amigos con las rayas pintadas sobre la vía sobre la carretera tener mucho cuidado ellas cuando están húmedas se mojan son muy peligrosas entonces tener en cuenta eso mis amigos tenemos que aprender mis amigos a sentir en la resistencia al pedal si yo toco al pedal y como ustedes pueden dar cuenta un solamente un poco solamente un poco se baja solamente un poco eso es como mirarle la resistencia pedal del freno yo hablaba en un vídeo pasado eso más que todo en las clases para automóvil que tenemos que aprender a mirar la resistencia de los pedales en este caso del freno ya sabemos que estos pedales vienen de la parte de abajo y arriba no están sostenidos con nada este pedal no tiene nada arriba entonces tenemos que tener cuidado con ello los que vienen así como este que en el caso de la internacional y otras marcas que vienen así como este este si lo tocaría uno solamente un poco en el caso pues este es el close pero digo en el caso de los carros que traen esto listo entonces tenemos que aprender a oprimir tenemos que oprimirlo suave suave y luego ir bajando no ahí pueden ver ustedes si y vamos oprimiendo suave porque porque en el momento que la carretera esté mojada y nosotros bloqueemos las ruedas el carro se nos va a atravesar el carro nos va a sacar de la vía porque se nos van a bloquear las ruedas entonces eso es muy importante es muy importante tener eso en cuenta aprender a aprender a frenar cuando usted lleve un tráiler y vaya vacío más que todo si vacío un ejemplo que va por la vía a la costa y por razones de una u otra se le atraviesa un animal puede ser y usted oprime bruscamente el freno el carro se le va a atravesar mientras que si usted lo oprime de una forma suave lógicamente sano pues si hay un obstáculo pues uno no piensa en oprimirlo oprimirlo suave oprime de una vez manda el pie y oprime el freno mejor dicho sin pensarlo cierto pero tenemos que aprender a manejar nuestro pie tenemos que como se dice educar nuestro pie para que nosotros no andemos bloqueando las ruedas más que todo eso es para las personas que están aprendiendo más que todo es para las personas que le están cogiendo practicar los camiones mis amigos y no se le olvide suscribirse darle like comentar deje su comentario pregunte pregunte lo que sea lo que quiera pregunte que yo trataré de responderle quédese con estas imágenes grabada con una cámara deportiva por debajo del tándar del camión si señores si le gustan estas imágenes déjenmelo en los comentarios hasta la próxima chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.